Alina, si somos vanguardia, si somos punta de lanza en el movimiento digital, como lo estás mencionando, ahora que estás en Sao Paulo, Brasil, pues hay que invitar a esta... Te puedo asegurar que las audiencias, por lo menos la audiencia de Sin Censura, nos ayudaría a generar a lo mejor, no de esta magnitud como la veo, porque son muchos, pero sí una cumbre de medios independientes, alternativos, que contrarrestan la visión de las oligarquías que se convierten en... o que buscamos convertirnos en contrapeso a estos grandes medios y grandes nombres del periodismo que tanto señalamos por los intereses ocultos. Yo te pido, por favor, que lo valores. Claro. No tendría... no sería más feliz, porque no se puede, si Sin Censura, si Alina Duarte puede, de alguna manera, dejar esa también contribución para que se haga en México rumbo al 2023 y rumbo al 2024, porque esta guerra sucia contra López Obrador nos debe de dejar claro lo que está en juego y cómo se está jugando de sucio, y creo que lo peor todavía está por venir, mi querida Alina. Totalmente de acuerdo, Vicente. Yo creo que hay tanto que aprender de las experiencias en América Latina y en América Latina se puede fortalecer tantos procesos hoy en México del 2022 que se está dando un debate amplio y sobre todo directo, ¿no?, contra los medios corporativos y sus implicaciones, lo que representan. Yo sería feliz, de hecho, creo que es la intención de cómo darle seguimiento a estos encuentros, que no solamente sean encuentros, sino colaboraciones, ¿no?, a través de nuestros espacios, reflexiones, contenidos, materiales. Creo que va a salir una propuesta bastante fuerte aquí, yo coincido totalmente en que en México podamos hacer un encuentro de estas magnitudes, yo sería tremendamente feliz de que, y creo que las y los compañeros están dispuestos, dispuestas a ello, creo que están muy emocionados, y hay muchísimas dudas sobre lo que está pasando en México, porque aún, ¿no?, y eso sí, quisiera que quede claro, aún cuando nosotros, nosotros, la audiencia de Cienciasura, creo que tiene clara esa batalla a lo interno, incluso, del proceso, contra la derecha, contra las oligarquías, hacia afuera, pareciera que no es tan claro. Entonces, creo que también ahí tendríamos que dar esa batalla, fuera de las fronteras, entender qué es lo que ya se hizo acá, qué es lo que no se hizo. Tuvimos un debate sobre los medios públicos, si realmente se están fortaleciendo en los gobiernos progresistas, no se están atendiendo, hacia dónde viraron, cuáles fueron las carencias, ¿no?, algunos de los debates, incluso fuertes, tiene que ver con hasta dónde se hizo crítica de estos gobiernos progresistas, pero una crítica desde la camaradería, ¿no?, desde el acompañamiento, y no una crítica destructiva, una crítica, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay muchas lecciones, Vicente, y eso mencionaba, ojalá podamos rescatar, pues, lo que acá se acuerde, son discusiones que van para todavía hoy y mañana, así que vamos a ver qué sale de aquí, obviamente sin censura, está en el debate. Gracias, mi querida Lina, vaya sorpresa, qué bonita sorpresa verte desde Sao Paulo, Brasil, ya después me contarás en qué idioma hablan para poder todos entenderse, o si hay traductor de las cosas que pregunta la audiencia, y obviamente estaremos al pendiente de lo que subas a tus redes sociales, de tu estancia por allá en Brasil, y esta cumbre, estas clases, este encuentro de periodistas independientes. ¿Por qué no cerramos precisamente con tus redes? Claro que sí, Vicente, que quede claro que parte de la agenda también acá son las elecciones de octubre aquí de Lula, así que yo te dije que me estaba poniendo en serio estudiar no solamente en temas de comunicación, sino también me puse a estudiar portugués, entonces aquí hay una mezcla de portuñol con inglés, etcétera, etcétera, porque hay de todo el continente, literal comunicadores de todo el continente, así que pues bueno, vamos a seguir estudiando portugués de cara a octubre, que es un propósito también de esta cumbre que nos encontremos acá nuevamente en Brasil. Me pueden seguir en Twitter, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, guión bajo, Alina Duarte, en facebook.com, diagonal, Alina Duarte, periodista, y estaré subiendo pues los pormenores de este encuentro, insisto, tomando notas, tomando los talleres, pero sobre todo contribuyendo a ese debate y agradeciéndote, Vicente, por sumarme a este equipo, Noves y Tensura, y agradeciéndole obviamente a la audiencia que es quien hace posible todo esto. Claro que sí, mi querida Alina, disfruta, absorbe y haz posible lo que te estoy diciendo, hay que hacer una cumbre similar en México, porque lo que se viene todavía va a ser más asqueroso de lo que hemos visto en muchos medios de comunicación y tenemos que estar preparados con bases para ser de frente desde nuestras trincheras. Te mando un abrazo, Alina. Un abrazo, Vicente, anotado, ahorita lo voy a llevar al debate. Un abrazo. Órale, Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco. ¡Qué sorpresa! Miren dónde anda sin censura, miren dónde anda nuestra corresponsal y también colaboradora de Canal 14. En su momento fue corresponsal de Telesur. En fin, y no sé en qué otros medios también colabora la querida Alina. En su momento también la vi con... Bueno, no quiero hablar ni de más ni de menos, por eso ahí la dejo, porque yo sé que es Canal 14, porque obviamente aquí en Sin Censura, la verdad, me siento muy orgulloso de estos esfuerzos.